La Pelota de Lolita Agarren, agarren La Pelota de Lolita ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludan los hombres! ¡Eso! ¡Ahí está! Y cuando hay filofraza, agarra la pelotita Y cuando hay filofraza, agarren La Pelota de Lolita Agarren, agarren La Pelota de Lolita Agarren, agarren La Pelota de Lolita ¡Allá está! ¡Allá está, compa! ¡Allá está! ¡Gárrate! ¿Cómo la agarramos, compa? ¿Cómo la agotamos? ¡Cómo! ¡Cómo la compa! ¡No! ¡Allá está, compa! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Vale! Y cuando hay filofraza, agarren La Pelota de Lolita Agarren, agarren La Pelota de Lolita ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!